La situación ahora mismo de los presos y presas del franquismo, ¿cómo está? Bueno, ahora mismo hay un intento de revalorizar otra vez la figura de esas personas que fueron privados de libertad durante la dictadura, aunque hay mucha gente que los tiempos, el inicio y el final, todavía no acaban de enterarse de hasta cuándo llega la posibilidad de que se les reconozca como privados o presos del franquismo. Ten en cuenta que la fecha de caducidad, entre comillas, lo del franquismo, ha visto varias. Primero hay una fecha del 75 con la muerte de él, posteriormente se vio que eso era falso, que el franquismo seguía todo vivo, y se pone una fecha que era del 77 coincidiendo con la ley de amnistía. Se ve que también es falso porque, a pesar de que hay una amnistía, toda la normativa y todos los representantes legales seguían siendo casi todos procedentes del franquismo. Luego se valora la posibilidad de que sea la proclamación de la Constitución. Y, al final, hasta hace poco, o actualmente sigue en vigor, que son considerados como víctimas del franquismo todos aquellos que sufrieron represión o cárcel hasta el 28 de diciembre del 78. Bueno, ahora hay una nueva línea de intervención en este sentido, sobre todo en Andalucía, donde, con la futura ley de la memoria democrática, quieren establecer esa fecha hasta el 82. Bueno, eso crea un cierto inánimo, no sabe uno por dónde salir, pero lo que sí es verdad es que los colectivos de presos políticos, entendiendo en el amplio sentido de la palabra político, porque algunas veces esos presos políticos se consideraban que eran los que tenían un carnet de una organización política o sindical, y, sin embargo, por esa regla de tres se ha marginado a muchos represaliados. Por ejemplo, todo el movimiento homosexual, todo el movimiento antimilitarista, en este caso, aunque sea de una confesión religiosa concreta, los sectores de conciencia siguen sin ser considerados víctimas del franquismo. O sea, es decir, que nos queda todavía mucho trabajo que hacer. Y en eso sí puede ayudar una pregunta siguiente que tú me ibas a plantear sobre el tema de la querella, ¿no?, de la querella argentina. Bueno, yo creo que la querella argentina abre una posibilidad de que este tipo de personas se personen en la causa y están reivindicando, además, su propia memoria y su propia situación anterior. Y en eso, incluso, las propias familias encuentran un apoyo. Hombre, es verdad que todo lo que suena a justicia y a justicia en el sentido de estructura de un Estado, a muchos libertarios, evidentemente, no se creen la mitad del camino, ¿no?, pero sí sirve para actualizar un discurso de deuda que se tiene con aquellas generaciones, por parte de las actuales, ¿no? Y esto sirve, en cierta forma, por ejemplo, en el ámbito en el cual la CGT está presente en esa querella, que son los trabajos forzados. Bueno, pues nosotros tenemos que saber, de una vez por todas, que cuando reivindicamos que el presidente del Real Madrid se ha sentado en el banquillo de los acusados, no estamos haciendo demagogia por los que somos del Betis o del Barcelona. Estamos pidiendo que uno, casi sucesor, impéctore de una empresa que utilizó a presos políticos para su beneficio propio, al menos se siente en un banquillo y diga lo que tenga que decir. Quien dice el presidente del Madrid dice entre canales, o sea, el presidente de Acciona, o el presidente de Renfe, ¿no?, o el de los aeropuertos españoles, o sea, decir que hay una trama económica que sigue siendo, además, la dueña de este país. O sea, habrá cambiado la estructura política, habrá cambiado la estructura sindical, afortunadamente, pero la estructura económica ha cambiado muy poco. Y esa estructura económica sigue siendo la misma que se estableció y nació y se creció durante el franquismo, ¿no? Y tenemos que lograr sentarlos, al igual que hay posibilidades de sentar a ciertos policías torturadores, como el niño o incluso, algunos todavía cruzamos los deditos, ¿no?, el tema de Martín Villa y otros políticos que existen, todavía hay muchísimos de ellos vivos, pues, ¿por qué no al tema económico, al tema a los representantes del área económica, no? Eso para nosotros, como sindicato, tiene que ser de una alegría inmensa, ¿no? Y es ahí este esfuerzo que tenemos que hacer, que no es comprendido por muchas personas de la organización, lamentablemente, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que lleva a la actual generación, que es bastante analfabeta en el sentido político e ideológico, ¿no? Ya ha hablado antes de esos muchos políticos responsables que todavía quedan vivos. La pregunta, hay todavía muchas víctimas del franquismo que queden vivas, pero que un poco reencontra, ¿no?, de esa dedicación. Exactamente, hay mucha gente del ámbito político que sabían que si frenaban el ímpetu a mediados de los 70 y principios de los 80, iban a conseguir que en pocos años murieran muchos de una cosa que es muy desagradable, que es el testigo presencial de los hechos. Entonces, el hecho de que entre los 75 que muere Franco, y no es hasta el 2000 que empieza el incipiente movimiento por la recuperación de la memoria histórica, han desaparecido el 80 o el 90% de los testigos presenciales. Hay un detalle curioso, digo por lo de la normativa, ¿no? Si tú quieres inscribir a un fusilado que no está en el registro civil, la normativa exigía que hubiera dos testigos presenciales, ¿no? O sea, que lo tenían claro. Entonces, si eliminábamos a los presenciales, a los testigos, sería más fácil para la estructura política y esta del Estado acabar con esta historia. Bueno, hombre, aquí se han pillado los veos, ¿no? Porque la represión es hasta hace tan poco tiempo que quedan muchos vivos. Es verdad que han desaparecido los represaliados de la guerra y la inmediata posguerra. O sea, hay muy pocos vivos que estuvieran nacidos en la época de la guerra o tuvieran un mínimo de conocimiento o la inmediata posguerra. Pero es que esa represión que se está dando, hay que recordar que en la transición de este país mueren más de 120 personas de forma violenta. Por lo tanto, tenemos ahí víctimas del franquismo residual que en muchas ocasiones, no sé por qué, pues casi nos negamos a reivindicar. Tenemos a un granado y un delgado anarquistas que son agarrotados en el 62, pero también tenemos a un Agustín Rueda que muere en las cárceles de Carabanché en el año 78 o 79. Por lo tanto, tenemos gente que reivindicar, compañeros ideológicos de esta organización que murieron en ese momento. Y por lo tanto, nosotros no es un hecho aislado de épocas muy antiguas. Los tenemos muy cercanos. La represión, no solamente política, sino incluso sindical. La sangría que sufre el movimiento anarcosindicalista en los primeros años de Felipe González no se la deseó yo todavía a nadie. Y esta organización hoy no tiene ni puta idea de esos antecedentes. Pero además el problema no es que no tenga ni idea, es que no quiere recuperar o ni se quiere enterar de que entre el 79 y el 80 y el 82 y el 84 son despedidos más de 3.000 militantes de esta organización. 3.000, todos aquellos que están en los sectores de reconversión industrial. Y los primeros en la lista, con el cálculo Solchaga en la mesa, es todos los de la CNT o anarcosindicalistas a la puta calle. Y nosotros hoy parece que eso suena a película de miedo y sucedió hace tres días. En fin, eso es un poco lo que cuando hablamos de memoria, hablamos de memoria incluido la nuestra. No de la memoria de los abuelos, sino también de la nuestra. ¿Cuáles serían, por último, creo que uno de los retos que acaba de mencionar, las próximas prioridades, lo que consideras tus prioridades en cuestión de memoria histórica para la organización? Yo creo que es fundamental que la organización le dé un espacio, realmente le dé un espacio a nuestra memoria. Yo ya no digo la memoria histórica, digo a nuestra memoria, a los que todavía estamos vivos. O sea, es decir, no creo que queda por escribir nuestra propia historia. La historia de esta organización entre los años 78, 77 que se legaliza, hasta finales de los 80 o de los 90. Eso que está lleno de víctimas de la patronal, víctimas en el sentido de despidos, de arrojar a la gente fuera de su ámbito laboral, queda por escribir y parece que estamos avergonzados. Nosotros tenemos muchos mártires en el sentido económico, social y político en nuestra organización, a las cuales parece que no les prestamos ni siquiera un minuto de atención. Bueno, pues malamente lo llevamos, porque así no aprendemos, así no aprendemos y cuando nos enfrentamos a nuevos retos, si no tenemos en cuenta lo que hace tres días se hizo, pues nos ocurre que cuando alguien dice que en el 36 se firmó un convenio con una jornada laboral de 36 horas, nos dice que estamos mintiendo descaradamente, ¿no? Y sin embargo le prestamos más atención a lo que dice, por ejemplo, aquí atrás, que es el ABC, entonces sí prestamos atención, pero mientras que nos la está contando un compañero que estaba en esa negociación, no nos lo hemos creído, ¿no? Esa es la gran lección que hay que sacar a nivel de organización de nuestros testimiones, de nuestra propia vida que hemos pasado en la organización. Muchas gracias, Cecilio. Salarte.